Anoche cuando hablábamos con Horacio de cómo volver a... cuándo nos iban a volver a ver, nos gustó la idea de estar con todo el equipo juntos hoy acá, en este futuro puente. Y la verdad es que me gustó porque simboliza muchas cosas de las que creo que ayer escuchamos en los votos. Simboliza que nos piden que sigamos trabajando, que hay mucho por hacer. Simboliza que vamos a seguir, no solamente nosotros quienes tenemos responsabilidad de gobierno, sino todos los futuros diputados y senadores de la ciudad, de la provincia, que van a seguir trabajando por la provincia y por la ciudad, que tienen un compromiso con los porteños y con los bonaerenses que van más allá de una elección y por eso están hoy acá acompañándonos. Y simboliza que necesitamos estar más juntos, que trabajar en equipo logra puentes, como este, pero que todavía tenemos que tender más. Que entendemos el resultado de ayer como un apoyo para seguir haciendo, pero también escuchando a los que no nos votaron la necesidad de tender puentes con otros. Y de eso se trata. Para eso vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir escuchando y vamos a seguir trabajando en equipo.